Realmente les deseo lo mejor a cada uno de las autoridades del pueblo de Palpalá y de toda nuestra provincia, nuestra patria que tanto necesita tener un poco de esperanza y ver algunos gestos concretos de grandeza para poder llevar el país al destino seguramente de prosperidad que Dios soñó también para nosotros. Estamos pidiéndole a nuestro santo patrono y sobre todo que nos juntemos, nos juntemos todo el pueblo junto para también ayudarlo a él, a que nos dé pan y trabajo a todos los palpaleños y que mejore nuestra ciudad. Así que la verdad que muy contento, muy emocionado por esto. Yo soy creyente, así que lo más importante de todo es que la fe mueve montañas, siempre se dice, ¿no? Entonces todos los palpaleños tenemos que trabajar para mejorar. Es muy lindo porque la verdad que ha sido una gran sorpresa. Nunca había participado, pero bueno, esta vez me sentí muy feliz. Estoy desde el primer momento porque participé con el grupo de adultos mayores y bueno, me quedé hasta ahora y lo estoy pasando genial. Vinimos a conocer la provincia en realidad y bueno, llegamos justo para la fiesta patronal, hermosa, nos encantó, la verdad que muy linda. ¿Qué le pareció este tipo de espectáculos? Me encanta, me encanta, la verdad muy linda, es la primera vez que participo. Bueno, el Palá se caracteriza por ser una ciudad de eventos y bueno, hoy domingo las fiestas patronales están disfrutando de familia. Sí, muchísimo, muchísimo, sí, con la familia. ¿Usted cómo la está pasando esta noche? Hermoso, hermoso, un espectáculo bellísimo y me encanta la diversidad cultural que hay de todo tipo de música, así que hermoso, hermoso. ¿Quieren disfrutar de ballet y de múltiples grupos musicales? Sí, disfruté muchísimo de todo, desde folclore, rock nacional, toda la diversidad que tienen es hermosa, hermosa. Contento, contento con la cantidad de gente que vino, las luces, todo muy bonito. Por supuesto, agradecerle a la Municipalidad de Palpalá por confiar en nosotros y bueno, entre todos agradecerle a San Cayetano por el trabajo que nos salió este año. La gente muy, muy emocionada, bueno, lindos temas también para toda la gente. Bueno, un día muy especial para todos, que no nos falte el pan, no nos falte el trabajo y que sigamos adelante con todo lo bueno que hay en este lindo Palpalá, ¿no? Un saludo muy, muy, muy grande a toda la gente, gracias. La verdad que nos recibieron de 10, apenas llegamos. Y bueno, desearle a todos un feliz año próspero para todos, que venga lleno de trabajo, en esta época tan dura que estamos pasando, ¿no? Así que bueno, la verdad que desearle lo mejor a todos y que vengan con mucho trabajo.